Siempre nos alegra que haya una partida para los jubilados y en particular para los de menos ingresos. La preocupación nuestra en este caso tiene que ver, todavía no conocemos el decreto, por lo tanto no podemos saber a quiénes se involucrará, si bien se dice son de los menores ingresos, hay dos valores de acuerdo al momento que se jubiló, de jubilación mínima, las diferencias son 54 pesos, pero si se pone en el monto menor, esa partida no la recibirá. Si fuera aumento, ingresa en el monto que está cobrando y el ajuste de enero sería sobre lo que yo estoy cobrando en diciembre. Así fue desde el 2004 al 2020. Y eso permitió que la jubilación mínima aumentara más que el conjunto de las otras pasividades, porque creo que es justo una política diferencial que nos permita darle más a lo que menos tiene. Entonces hay que esperar el decreto para saber con exactitud el universo de personas que lo han de recibir. Buena noticia que a jubilados de bajos ingresos se le dé una partida, no tan buena cuando se le quita a fin de año.